Bien, quiero decirles algo, y esto es de verdad, ustedes saben que yo hablo, yo digo las cosas. Así como Lali me dijo cuando llegó que se sorprendió y está sorprendida, digo, es sorprendente la simpleza y lo simpático y lo cordial que es Lali Espósito. Digo, es así como la ven todo el tiempo. De verdad que lo digo. Y por qué a veces nos sorprendemos, porque nos encontramos con cada uno. Luis. Bueno, vos te debes haber pasado también. Sí, claro. Luis, lo que yo te decía, digo, de que cualquiera de nosotros que ha tenido la fortuna de conocer, digo, muchos grandes artistas, etc., a mí me impresionó, y yo lo hablaba con mi socio amigo Alejandro y con Carla, cuando voy al recital de la señora Alópera, que estrenaba su espectáculo, todos los nervios normales de un debut, etc., y me sorprendió que más allá de ver una pequeña joven incipiente en su carrera, vi una tipa arriba del escenario que se lo morfó en dos panes, que lo manejó como un caballo de carrera a dos rebenques, que hizo lo que quiso arriba del escenario y mandó con propiedad arriba del escenario, y que después de la obra, después del show, llegó a donde se reúne con su gente, y de repente, a diferencia de muchos otros que se creen que son la última Coca-Cola del desierto, y el sol, claro, y el sol de la medianoche, lo primero que ella hizo con todo, con todo, con toda su gente, fue decirle, señores, sin ustedes esto no hubiera sido posible, les agradezco porque yo no sería hoy lo que estoy empezando a hacer, sino a ellos. Gracias.